Cuando llegue la paz Si llega un día cuando, cuando no haya ninguna guerra santa Cuando vuelvas la vista atrás y la memoria Al paisaje después de la metralla Tal vez entonces te preguntes Si valió la pena matar y morir Morir y matar por una idea Cuesta tanto nacer, es un milagro vivir Late, no, no te detengas, corazón ¿En qué página tiene mi nombre escrito la muerte? ¿Quién le ayuda a marcar la negra cruz? Era la vida un tallo tierno Y es una herida de luto y de cárcel De manos abiertas Clamando al cielo Tu patria es el aire, no tiene bandera Bandera no tengas Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas Cuántas Palpa la hierba, escucha bien el viento Reza en silencio la nieve Guarda el dolor El grito de la carne destrozada Lamentos desde los escombros Llamadas perdidas Capillas ardientes Rosas de sangre Rosas de sangre Fin de la pena, al fin Y en navidades Todos, todos a casa Pero a los muertos Qué noche buena Qué felices pascuas Qué, qué próspero año nuevo Nos espera Tal vez ahora te preguntes Si vale la pena matar y morir Morir y matar por un Dios Por una idea Tu patria Tu patria es el aire, no tiene bandera Bandera no tengas Donde no hay amor Bon amor Y saccaras amor Donde no hay amor Bon amor Y saccaras amor Notre Dame d'Afrique Priez pour nous Et pour les musulmans Notre Dame d'Afrique Priez pour nous Et pour les musulmans Notre Dame d'Afrique Notre Dame d'Afrique Priez pour nous Et pour les musulmans Donde no hay amor Notre Dame d'Afrique Priez pour nous Donde no hay amor Donde no hay amor Et pour les musulmans Et pour les musulmans Donde no hay amor 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 Donde no hay amor